y buenas aires espero que se pasen bien y el día de hoy les vengo a traer un increíble servidor por Minecraft Pocketition, les vengo a traer un super servidor de Minecraft Pocketition chicos y ya saben que en la descripción del video tendrán la IP del servidor igual que también al final del video les hago un pequeño tutorial a toda la gente que no sabe como crear servidores de Minecraft Pocketition ya saben pues al final del video yo les enseño y bueno chicos el día de hoy les vengo a traer un increíble servidor el servidor de Comic P y básicamente este servidor chicos vamos a encontrar un montón de modalidades que la verdad están bastante geniales vamos a encontrar la modalidad de aventura vamos a encontrar también la modalidad de Hound la modalidad de Economía la modalidad de Faction la modalidad de Minigames y pues también tendremos location de diferentes minijuegos como Prision, PvP y Roleplay que la verdad están bastante genial chicos y pues como les digo para los que no sepan en que consiste este servidor pues básicamente es un servidor pues se puede decir que para jugar diferentes modalidades entre una de ellas como les había comentado hay minijuegos hay lo que he dicho en modalidad de Faction que para los que no sepan que es Faction pues básicamente es como un survival pero en servidores que básicamente pues puedes conseguir trabajo puedes conseguir diferentes tipos de puntos con los cuales pues puedes comprar armaduras comprar diferentes cosas y ya te vas al PvP y puedes al matar a los demás les puedes quitar sus cosas y todo eso la verdad está bastante genial chicos y bueno por acá tenemos lo que he dicho las diferentes cosas que hay en el servidor como pueden ver la verdad está bastante genial el servidor se llama Kingdom Craft y la verdad tiene un montón de un montón de lo que he dicho capacidad ya que pues le quedan bastantes cosas como pueden ver aquí te puedes lo que diciendo ir a otra parte de lo que hiciendo el de lo que hiciendo el mapa como pueden ver hay diferente tipo de cosas chicos y bueno por acá tenemos los diferentes tipos de cosas prom como pueden ver hay diferentes pues se puede decir que lugares donde puedes transportarte como pueden ver aquí hay un montón de cositas chicos y bueno para grabar un servidor en Minecraft Pocket Edition es súper sencillo chicos es súper súper fácil lo que tienen que hacer solamente es irse a la página principal de Microsoft se puede decir dale aquí en jugar dale aquí a nuevo a un lado de avanzado tenemos una cruzita y una flechita ahí le van a dar chicos y en este caso pues solamente lo que tenemos que hacer es agregar la IP y el nombre en este caso la IP es play.comic.net así como lo escuchan y pues nada solamente ponen eso y el nombre pues ya saben que es el nombre que ustedes saben le ponen y pues nada chicos le dan en listo y bueno y bueno chicos el puerto lo dejan así como está no le muevan y pues simplemente le dan en añadir servidor y bueno chicos espero que les haya gustado este servidor como les digo o sea la verdad esto está genial incluso la IP la tendrán en la descripción para que le agreguen chicos la verdad es un servidor bastante bueno y la verdad me ha encantado así que bueno chicos yo me despido cuídense mucho adiós ¡Suscríbete al canal!